Jorge Antonio Oñate, hijo de Jorge Oñate, nos habló de cómo han sido sus inicios como cantante vallenato. Seguir con el legado de mi padre definitivamente es un anhelo que yo tenía en mi corazón desde muy niño. Yo siempre quise ser como él, siempre quise parecerme a él y era algo para lo que yo mentalmente me estaba preparando desde hace mucho tiempo y que hoy le doy gracias a Dios de tener la oportunidad de hacerlo. Bueno, ese amor por la música, ¿desde cuándo ha pasado por tu sangre, por decirlo así? Yo tuve el amor por la música desde que me acuerdo. Me acuerdo que mi papá sacó álbum con el Cocha Molina en el año 97. Yo tenía tres años, iba a cumplir cuatro años y hay una canción de Franklin Moya, Busco un Amor. Fue la primera canción que yo me aprendí, yo la cantaba y era alegre y son los primeros recuerdos que tengo yo de mi vida. Entonces yo siempre he tenido como ese deseo, ese anhelo de estar ahí. De pronto nunca por los estudios, por el colegio, por eso nunca tuve la oportunidad de arrancar temprano y no me decidí tampoco porque, ajá, no se me dieron las cosas en ese momento, pero el amor por la música siempre, siempre apasionado por eso, por estar enterado por lo que está pasando alrededor. Jorge Oñate sabía de tu vocación, ¿qué te decía él? ¿Te aconsejaba para que te dedicaras a la música o por el contrario, pues quería haberte realizado como profesional de otra área? Claro, mi papá quería que yo fuera, él quería que yo fuera profesional. Me dijo, antes que nada, tú ya iniciaste tus estudios y tienes que terminarlo, porque uno no puede dejar a mediar las cosas, primero. Y segundo, él me decía, ya que estás cantando y que te has metido en el cuento de la música, tienes que hacerlo muy bien. Entonces él me decía, las cosas no son como antes, nosotros nos hicimos empíricamente a punta de tesón y de pulso. Hoy en día hay academia, hoy en día hay donde aprender, donde estudiar. Estudia también el canto, estudia, aprende a tocar un instrumento, que eso te va a dar ventaja. Y él siempre esperó, pues, esperó que uno de nosotros tomara las riendas. Él resintió mucho, él decía, ¿cómo es posible que los hijos de Diomedes canten, tú y de ustedes no vayan a cantar ninguno? Nosotros, digamos que, más que hablarte de proyección, porque eso solamente se ve hacia el pasado, es decir, en unos años podemos sentarnos, pararnos aquí nuevamente, hacer la entrevista y decir, bueno, mira, lo que hablamos ese día se dio o no se dio, pero nosotros sí visionamos muchas cosas dentro del género vallenato y tenemos el deseo de cambiar un poquito la cosa como tradicionalmente se viene haciendo porque consideramos que se puede hacer más. Y porque, bueno, mi papá fue una persona que partió la historia del vallenato en dos y yo no te voy a decir que yo lo voy a hacer, pues, pero que hay que agregarle más valor al género vallenato, hay que hacerlo, y estamos precisamente con un equipo de trabajo que nos ha puesto Dios también para poder explorar distintas posibilidades, buscando la forma de darle un poquito más a la persona que paga una boleta, de darle un poquito más a la persona que va a un concierto, a la persona que va a una presentación. Y, bueno, en cuanto al estilo, yo soy vallenato, vallenato, yo no soy de fusión, no soy de... Yo soy vallenato. Vamos a ver hasta qué punto la gente consume lo que yo siento. Si no, me toca darle lo que la gente quiere. Porque tú sabes que esto es una pasión, pero también es un negocio. Además, se refirió al tributo que le rendirá a su padre al lado de Silvestre Dangón en el lanzamiento de Las Locuras Mías. El primo Silvestre sabe que yo lo admiro mucho, sabe que yo siempre he sido un seguidor de él. El primo Silvestre sabe del cariño que yo le tengo y él tiene un agradecimiento con mi papá porque mi papá es el padrino de él. Entonces, él sabe que yo estoy siempre a su disposición de hacer las cosas, lógicamente. Yo le toqué la puerta a él cuando arrancó el proceso y le dije, primo, ayúdeme, ya no está mi papá. Ya, pues me va a hacer falta uno a guía, una orientación. Y el primo Silvestre siempre, yo creo que porque él está en esa etapa ahora mismo de formador también, de guía, de líder, él siempre se mostró muy gustoso, él siempre ha dicho, tú tienes mucho futuro. Él me dijo, espera, espera porque apenas se están reactivando las cosas, yo te aviso. Cuando empezaron a organizar el concierto de aquí, yo recibí una llamada de su manager, Carlos Blum, a quien le mando un saludo y le agradezco también. Y fue por donde se pudo concretar esta invitación a rendirle un homenaje a mi padre en medio del tour Las Locuras Mías. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta, que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle.